Tú bailando a tu boca, a dos metros de ti, bailando vivo en el polvo. Probemos una sola vez, bailar pegados como a fuego. Abrazar, abrazar con mi paz, sin separar jamás, tu cuerpo de mi cuerpo. Oh, bailar pegados, sin bailar, igual que baila más, por los delfines. Corazón, corazón, tenuja en voz a los dos bailarines. Corazón, corazón, tenuja en voz a los dos, acariciándonos, sintiéndonos en la piel. Corazón, corazón, tenuja en voz a los dos, acariciándonos en la piel. Corazón, corazón, tenuja en voz a los dos, acariciándonos en voz a los dos, acariciándonos en voz a los dos. Corazón, corazón, tenuja en voz a los dos, acariciándonos en voz a los dos, acariciándonos en voz a los dos, acariciándonos en voz a los dos. Corazón, corazón, tenuja en voz a los dos, acariciándonos en voz a los dos. Baila, baila en pegazos Es bailar, es bailar Nail Baila, baila en pegazos Baila, baila en pegazos